Ahora sí, sin más perámbulos señores, prepárense Hola amigos, bienvenidos una vez más Este es El Salvador de cerca Caminando por acá, por unas veredas Por unos potreros, por unos zanjones Vamos a buscar una poza que se llama La poza o el salto de la cigüanaba, algo así Así que vean dónde vamos Cuidadito aquí para costalear Miren qué rica, miren esa piedra Como va a pegarse un somatón ahí Señores, nos encontramos al cipitillo Don cipitillo Vamos a ver a su mamá Sí, vamos a ver a mi mamá A ver se le seque la rocita Hijo de puy, ahí va a estar lavando Pues miren amigos, aquí nos encontramos Un personaje, un gran amigo aquí Mario Rivas Él hace el personaje del cipitillo acá en Chalatenango Así que estamos haciendo aquí La publicidad al hombre Hace eventos, déjeme decirle Bueno, 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 bueno Vamos a ver si costaleamos aquí Aquí estamos ya en la quebrada Que lleva al salto de la cigüanaba Que está aquí abajo Aquí hay que ver si no le nos metemos Porque vamos a quedar cercado, ¿verdad? Entonces, ahí los propietarios de los terrenos Están abiertos Entonces, así lo utilizamos por ese lado ¿Verdad? Vamos a ver cómo está Vamos a ver qué está la situación ahí Vamos a pasar Vamos a ver qué Espérate, quiero ver quién va a ser el primero Que mete las patas ahí Que te pareja en esa, dice Eduardo Mira, señores Qué rico Como para echarse usted a pulso Oiga, allá En el Nero Cascos Un Un Tanto de esta zona Dice una vez que hay una mujer vestida de blanco ¿Verdad? Entonces, ahí se pone aquí la cigüanaba Y a eso se debe el nombre La cigüanaba Y se observan ustedes aquí Lo que ponga la parte Es el árbol de la manzana pedorra Ajá Si no me equivoco Este árbol es de manzana Sí, ya le pude ver Es de manzana pedorra Es de manzana Que hermoso, señores Miren qué belleza Matatira, tirate Matatira, tirate Miren ya Que se caiga el tipito echado ya Jajajaja Jajaja 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 Si yo me quiero divertir ahí Con el blooper Jajaja 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 Pues miren Así Así Esta el camino Ya la hizo el muchacho, vamos a ver el otro, a ver si alcanza a hacer, y después me toca a mi y nos estamos grabando para ver que tipo de costalazo vamos a pegar, pero hasta ahorita no ha habido nadie, verdad quien haga ese tremendo show ahorita, que se pegue un costalazo rico miren, agua por todos lados vamos a ver como te agarra el cipitillo ahí déjenme decirles que vamos siguiendo el cipitillo porque él es el que conoce aquí, verdad o sea, literalmente pues como quien dice a ver las iguanavas pero él es el que conoce, él es de esta área vamos, vamos, vamos esto que rico miren que rico señores, que rico esto si que es bello que rica esta piedra, miren hermano me voy a dejar tocar esta estaca porque hay una estaca, mira ay y yo ya iba para ahí para agarrarme ahí uy mira que bello es hoy si, es de viaje ¿cuál es Lule? aquí están los aparatos pero con cuidado porque se realiza uno Lule este es el que no podemos observar lo que no es cierto miren que vamos a ir a ver este costado a ver si podemos observar este tremendo salto de las iguanavas señores señores esto está de miedo aquí si está alto señores yo creo que está por aquí vamos a llegar lastimosamente miren allá se alcanza a observar el salto de las iguanavas así se llama la tremenda cascada ¿cuántos metros medirá? si que esta nunca le he considerado pero yo creo que bien mide unos 100 metros fíjese y allá está unos unos 60 60 metros miren pues porque es el Lile Arrecha pero allá está la cosa abajo ajá no amigos miren vamos a fallar pero vamos a ver si podemos hacer otras tomas por ahí porque esto está hermoso y bien amigos como les dije antes seguimos explorando nuestro querido El Salvador casi la mayoría de videos nosotros lo hacemos aquí en Chalatenango pero cuando toca ir a otros departamentos lo hacemos ¿verdad? pues si cuando vamos a vacilar y todas las cosas aprovechamos de hacer videos y miren que hermosura esta vamos a quitar los zapatos vamos a ir a ver si no caemos echados por aquí estas piedras están repalosas señores ¡ay! que rica esta agua dale pues Genaro y ahí va nuestro amigo el gran cipitillo chalateco señores por supuesto vamos llega ¡ay! 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 señores damas y caballeros y con ustedes a la una a las dos no esperense que ya me dio miedo no vamos a ir aquí a la cascada a la poza el salto de la ciguanaba o sea que desde aquí se tiraba la ciguanaba sí escucharon ¿verdad amigos? ahora sí sin más perámbulos señores prepárense miren que hermosura esto sí es bello señores miren ese borbollón de agua como para tirarse desde aquí y que esa poza estuviera más honda señores miren díganme si esto no es una belleza valió la pena la caminata hey olvidate hermano olvidate otro nivel aquí en invierno en invierno en invierno en verano poquito el agua en verano prácticamente poquito un chorrito esto es esto es bello esto es bello miren esto fue el salto de la ciguanaba yo sé que duró un poco el video bastantito pero déjenme contarles que si ha valido la pena que tremendos jacuzzi naturales los que nos hemos encontrado acá miren esto es una verdadera belleza gracias a Dios padre que nos ha bendecido con tanta belleza así que amigos esperamos que este video les haya gustado muchísimo miren que rica el agua como siempre los invitamos a dejar su respectivo like comparta si les gustó esto está acá camino a san fernando arriba de donde su nombre de maría en calatenango esta es el salto de la ciguanaba no se vaya a repalar cepetello que no retoña señores nos vamos a despedir con estas imágenes sorprendentes increíbles impresionantes de el salto de la ciguanaba acá camino a san fernando su nombre es maría será hasta la próxima amigos con un puerto no no , es maría lda y se on se es maría